La carreta ya fue como unos 10 años que ya la dejaron, la dejaron, la dejaron, la dejaron, la dejaron. No le digo que esto era nada más que pura leyenda, no era, no era parimentado, ni blanchado, nada. ¿Era así de amplia o era más angosta? Era más angosta todo, era más angosta. Esto era lo máximo, el que venía de Manaví tenía que pasar por la Vitoria, el que venía de la sierra tenía que pasar por la Vitoria, así es. Aquí había de todo, niña, de todo, de todo al milagro, a Manaví, a la sierra, de todo. Esta era la calle principal de todo el que venía, para ir al guamo tenía que pasar por la Vitoria. ¡Gracias!